Bueno, dice que has creado una textura en el panel de propiedades. Vale, a ver. Te refieres a esto de aquí, ¿no? O sea, has creado desde aquí una textura, por ejemplo, de mármol, le cambiamos algunos valores, y tal, vale. Y lo que quieres es colocarlo sobre esto. A ver, esto no se hace así en ahora. Antes sí que en la 279 sí que se hacía. Entonces, aquí, Sader Editor, Objeto, Material Nuevo, Texturas. Si lo que quieres es una textura, por ejemplo, lo que pasa es que las que hay aquí no están todas aquí, pero esto sería añadir textura de uno de estos tipos. Pues, o sea, el checker, o sea, tipo de amero de ajedrez, baldosas, gradientes, magic, bush grey, noise, ski, no, ski no, ebronoi, y babe. Vale, o sea, por ejemplo, este, babe, si la colocamos aquí, lo que tienes sería, vamos a cambiar esto a textura y a renda. Vale, tendrías esta de aquí, o esta de aquí, en rings, o sea, en círculos, donde puedes variarlo. Luego, si, por ejemplo, quisieras diferentes colores, pues, no sería ponerle, por ejemplo, un color aquí, duplicar, otro color aquí, ay, me equivocaba de... O sea, ese color no sería, sería aquí. Por ejemplo, uno rojo aquí, una amarilla aquí, y esto iría unido a un mixader. Add shader, mixader. Entendrías los dos, y con el pack lo que se hace es que se crea la textura, igual que esta parte de aquí. Aquí se mueve, se cambia el tamaño, se puede, con el mapping, poder rotarlo. Vale, ¿entiendes? O sea, sería, la forma de hacerlo ahora es así. Vale, entonces, tú lo que quieres es utilizar una textura como esta. Entonces, lo que se puede hacer es lo siguiente. A ver, vamos a borrar todo. Añadimos un shader nuevo, o sea, un principal. La textura de imagen, porque lo que vamos a hacer es pintar sobre una imagen nueva. O sea, vamos a cambiar al UOB Editor, imagen nueva. Vamos a decirle que sea de un color verde, por ejemplo. No hace falta alfa, en este caso. Vamos a ponerle un nombre. Desde. Ok, y esta imagen hay que guardarla siempre. Salvar como, en descargas, y se llama desde. Vale, bien. Entonces, el mapa UOB, en teoría este ya está hecho, pero si no, pues sería hacer el mapa, o sea, borrar esto. Si quieres cortar la imagen, lo que tengas, por ejemplo, vamos a cortar por aquí. No, esto no. 1, 2, 3, 4. Y uno por arriba. Control E, marcar los sims. U, un wrap. Vale, ya tenemos nuestro mapa, a nuestro gusto. Estoy hablando con un cubo, pero bueno, podría ser con cualquier figura. Bien. Entonces, lo que vamos ahora es, modo objeto, textura, tenemos esta textura. Y entonces lo que podemos es pintar sobre el objeto que tengamos. Sería, letra N, tools, estamos en modo objeto y hay que cambiar a texture paint. Que es para utilizar las brochas del brush. Esto es un brush, si le quieres poner un nombre, textura 1, por ejemplo. Que es el mármol, pero puede ser cualquiera de los que tenemos aquí. Entonces, primero en brush, aquí tenemos brush, que es el pincel de pintar. Aquí tenemos los colores. Vamos a decirle que sea rojo. Entonces, vamos a las texturas y aquí es donde aparece la textura que hemos creado. Bien. Decimos que vamos a utilizar esta. Que sea 100% o que el radio sea más pequeño o más grande. O sea, perdón, no he desplegado bien el mapa. Aquí. Le tengo que poner el nombre. Vale, ahora sí. Bien. Como vemos, se va pintando. Espera que es que tengo esto. Porque... Ah, esta es la imagen esta. Hay que salvarla y recargarla. Para que se vea bien aquí. A ver, vamos a ponernos aquí. Vale. Para que se vaya viendo, dijésemos, lo que vamos pintando. Entonces, esta parte de aquí lo que tiene es... Una opción de rotar ángulos, por ejemplo. Vamos a ponerlo. Cambiar tamaños. 0.2. Vamos a ponerle en 4 para probar un poco. Vale. Se va viendo, ¿no? O sea, podemos variar aquí la rotación, el tamaño. Vamos a dejarlo en 2. Y aquí decirle, pues si lo queremos que sea, que tenga que pasar varias veces para que se vaya quedando. O si lo quieres que se quede de una sola vez, pues todo aquí. Y ya está. Esto sería la forma de pintar con esta textura. Bueno, hay muchas más opciones por aquí. El tipo de pincel. Si lo quieres, por espacio. Si lo quieres, tipo... Bueno, o sea... A ver, anchoret. Vamos a ponerle. Línea. Como digo, cambiando todo. Línea. Tipo random. Bien. Entonces ya tenemos el objeto. Se va guardando la imagen. Sería imagen salvar. Imagen recargar. Perdón. Recargar. Reloj. Aquí. Vale. Y esta imagen ya la tenemos guardada. Y entonces el objeto queda con un material. Una textura de imagen, que es esta, con nuestra textura. Creo que es eso lo que preguntas. Porque si no... Es que las versiones antiguas... Sí que se utilizaba... Por ejemplo, mira, el principal. La 2.79. Sí que había una versión para poner la textura directamente desde el objeto. A ver si me acuerdo. Porque esto ya era material, por ejemplo, nuevo. Y textura. Ponerle una textura de tipo mármol. ¿Vale? Y entonces aquí era... Vale. También había varias opciones. Aquí hay un montón de opciones de mezclar. Difuso. Especular. Sardin. Transparencia. Y luego la textura. Lo que hay también. Para mezclar el sal. Pero bueno. La forma que yo creo que es la que se utiliza en todos los lados es la que te he dicho ahora. De momento nada más. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo.